Los fanáticos de Star Wars de Paravienes. Ahora sus personajes favoritos ya no se encuentran en una galaxia lejana. Están en Montreal, dispuestos a guiar a los visitantes en un viaje de autodescubrimiento. El objetivo es hacernos pensar en quiénes somos y en qué nos diferencia. Lo que aprendemos en esta exhibición es que nuestra identidad está compuesta de diferentes elementos. Algunos son visibles, como mi cuerpo, mi género, el color de mi pelo, ciertas características genéticas, pero existen muchos elementos que no son visibles. Y algunas de esas características parecen ser comunes a las de los Ewoks o los Wookiees. Este tour interactivo permite descubrir esas similitudes con la ayuda de una pulsera a la que se cargan las características personales de cada visitante. El lado oscuro. Ese es mi estilo. Alguien que quiere poder y control. Eso se parece a mí, porque yo nunca he podido respetar el código de honor de la filosofía Jedi. Al final del recorrido, los visitantes encuentran su avatar con su propia y única historia. Físicamente no se parece en nada a mí, pero me gusta su esencia. Aquí se pueden apreciar más de 200 objetos de la saga de Star Wars, muchos de ellos por primera vez. Y hay objetos para todos los gustos, trajes, diseños, réplicas tamaño natural como esta de Anakin Skywalker. Lo interesante de este proyecto es que atrae a gente que no vendría de otro modo al centro de ciencia. Fanáticos de Star Wars y gente de todas partes del mundo. Aquí hablamos de ciencia, genética, neuropsicología, a gente que no necesariamente se interesa por eso. Star Wars Identidades es un proyecto conjunto del centro de ciencias y Lucasfilms, que siguiendo el espíritu de la película, viajará muy, muy lejos a ciudades de todo el mundo durante los próximos años, acercando la ficción un poco más a la realidad.